Hola amigos de ARC TV, ya me conocen, yo soy Andrea Ullibaby y aquí estoy con un beso para recomendarles los mejores shows de la semana. Hola Andrea, si te parece vamos a empezar recomendando el show que el Mixed Onsi brindará el día sábado 18 de agosto en el Teatro Feria de Durán en Guayaquil, Ecuador. Onsi casará principalmente los temas de su octavo y más recientes y videoestudios. Tierra firma, incluyendo los índices, claridad, respira y grita. Y no se ha de cañer, amigos, porque el sábado 18 de agosto se presentará Café Taltúa en un grand show en el House of Brews en el Teatro Feria de Durán en Estados Unidos. En esta oportunidad entreten una banda mexicana, presentará temas del objetivo antes llamado disco su próximo ángulo y también tocará su siguiente. Además, el domingo 19 de agosto a la hora 16, se presentará Vicente Fernández en el Parque Simón Bolívar de Molotá, Colombia. El rey, como se lo apoda a Fernández, es uno de los grandes de la música mexicana y este show integra su actual gira despedida, con la que, que según dicen, se retirará definitivamente de los escenarios. Otros tres grandes que han salido de gira son Chayanne, Marco Antonio Solic y Mark Antony, quienes se van a presentar el domingo 19 de agosto a las 19 horas en el All-State Arena de Illinois, Estados Unidos. La gira lleva por título Key Camp y cada show en realidad consiste en tres mini-recitales, ya que sus estilos son bastante diferentes. Y por último, el escuelo amigo que no está listo a los conciertos el viernes 24 de agosto a las 30 y media horas en el foro, Antiguo Palacio High Alive, de Tijuana en México. El ex-integrante de Cis Mandela cantará las canciones de su último disco, llamado Justamente Grandes Canciones. Definitivamente es un acto para románticos. Muy buenos shows, ¿no los creéis, Andrea? ¿Me escuchás? Por eso amigos de HTV recomiendan no se aparten de la pantalla de HTV si quieren estar al día de los shows más importantes de sus artistas favoritos. Yo me despido aquí desde el barrio de Caracas y nos vemos en la próxima semana. Gracias.